Hola amigas, aquí estamos un día más, soy Swardenmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura de este mayor video de su mundo que es Dragon Quest XI de Echoes de un pasado perdido de ción definitiva S Y lo dejamos... Hace dos capítulos, sí señor Porque llevamos dos capítulos haciendo cosas muy interesantes La primera, conseguimos absolutamente todas las puertas que son puertas relacionadas con el objeto Objetos importantes, llave mágica, ¿de acuerdo? Conseguimos todas las puertas que no eran, ¿vale? A puertas necesarias para la historia Ahora vamos a ir a dos puertas que son completamente necesarias, ¿vale? Y bueno, también, también quiero ir directamente a hacer unas cuantas cosas hoy Vale, vale, pero primero vamos a continuar un poco aquí en Tristandam Porque, no sé si os acordáis Rob, nos dijo que aquí en Tristandam había Ahí, la rama iris se pone a brillar, uno de los orbes debe de estar muy cerca Hmm, extraño, usted señor que hace aquí Hey yo, no me digas que no lo habías oído nunca, así nos saludamos los raperos ahora Sí Me la acaban de meter dobladísima Vale, me da una pérdida de tiempo, vine a Tristandam porque oí que había un tesoro legendario escondido en las ruinas ¡Que no! ¿Y esta llave? Le pongo la llave en la cara Van porros de máscaras artísticas Vete a mamar, hombre Vale, pues hay dos bajadas Vamos primero por esta, ¿vale? Y aquí está una puerta con el símbolo de la llave Vamos a abrirla Hay tres cofres, un objeto ahí en el suelo Uno es roba con clase para infantes reales, ¿de acuerdo? Abrigos principescos y vestidos de princesa Buenísimas para tanto Serena como Verónica El orbe púrpura, ya tenemos otro orbe, solo nos queda un orbe más de los seis ¡Yuhuu! Lo logramos mi niño Nos hicimos con el orbe púrpura y de una pieza Si seguimos así, ya vamos a conseguir todos Solo nos queda un orbe, chicos Y ¡pum! Otra piedra encantada Y esto que brilla tanto Vamos a cogerlo Y parece que sea Gargantilla Parece que sea Una cosa De... Es artefacto Ripley de mal agüero Que se dice que se encontró en el país más profundo De un despeñadero No sabemos exactamente qué es Pero parece Una moneda de estas de piratas del Caribe, ¿no? Una de esas de... De las ochocientas dos monedas Mola bastante No podemos saber exactamente qué es esa gargantilla por ahora Pero... Vamos a saberlo dentro de muy poco Vale, antes que nada Tenemos que hacer aquí también una cosita ¿Vale? Muy importante Por lo tanto Vamos a ir De acuerdo Antes que nada A cualquier campamento ¿Vale? Y vamos a dormir ¿De acuerdo? Vamos a realizar la ensoñación Es muy importante ¿De acuerdo? Dormir Porque vamos a conseguir una mini medalla Que se me quedó un poco estancada Vamos aquí a pasar la... A pasar a la noche ¿Vale? Y no le damos a más Para que se haga de noche Y ahora lo que tenemos que ir ¿De acuerdo? Es a la academia De nuestras medallas Traicioneras Vale He cambiado un poco a Servando Y a... Y a Eric ¿Vale? A Eric le he puesto Las dos espadas Falco espadas ¿De acuerdo? Una de las falco espadas Se consigue con treinta y dos mini medallas ¿Vale? Ya lo podemos ver Una se consigue con treinta y dos La he subido más tres Y esta se consigue En el... Hace dos capítulos ¿Vale? En una de... Detrás de las puertas Con la llave mágica Abriéndola ¿Vale? Y bueno Una vez viniendo aquí Por la noche Tenemos que hablar con una especie De fantasma Torraro ¿De acuerdo? Que aparece aquí en la... Academia de las mini medallas Bueno Aquí estamos un poco recapitulando ¿Vale? Estamos recapitulando un poquito Para cosas que se me han olvidado ¿De acuerdo? Porque se me olvidan cosas Porque soy imbécil ¿Vale? Pero no os preocupéis ¿Vale? En fin Vamos a entrar aquí dentro Y... De repente vemos una niña Aquí muy rayada Y vamos a decirle ¿Me ves? Que bien tener a alguien Con que hablar Al fin Me llamo Rosa O al menos me llamaba Morí hace diez años Ahora solo soy un fantasma Pero no te preocupes No soy un fantasma que asustes Soy incapaz de matar una mosca La verdad es que no quiero vagar Por este lugar Me gustaría ir a Brasil Y estar con mi mamá y papá Pero estoy atrapada Hasta que mi último deseo Se haga realidad Hmm... No sabemos exactamente Cuál es su último deseo ¿Vale? Pero bueno Aquí podéis ver A ver Zombies Espíritus malignos Vale Aquí podéis ver Que hay un minimapa ¿De acuerdo? Y es exacto Prácticamente exacto Que... Que... Dristandam ¿Vale? Que el inicio de Dristandam Por lo tanto Vamos a volver Porque se supongo Que teníamos que hablar Con... Con esa niña No muerta Pero vamos Al parecer No hemos podido hacer nada Vale Vamos a ver Magia Sword Le regreso Y vamos a volver Otra vez ¿Vale? A... 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 Hasta aquí Por aquí Por aquí Posada De reposo del guerrero Muy importante ¿Vale? Un momento Vale Antes que nada Vamos a continuar aquí Vamos a poner Una guillita De todos los objetos Que me he ido dejando Disculpen Y ahora sí Vamos a volver Otra vez aquí ¿Vale? Y se supone Como veis Es muy parecido Se supone Que en la X Donde marca el mapa Hay algo escondido Debe estar por aquí Debe estar por aquí Debe estar por aquí Pero no está No sé por qué Supone que tiene que estar Cerca o en medio O muy cerca De estos campos De trigo O algo así Por el estilo Pero nunca la encuentro No sé por qué Yo nunca ¡Eh! He visto algo ¡Ah! Ah, aquí está Minibadaya Vale, estaba en medio En medio En medio ¿De acuerdo? Pues ya la tenemos En nuestra mano ¿Vale? Pues simplemente era eso Era una minibadaya Que me he dejado sin querer Es la única que me he dejado La única Nadie es perfecto ¿Verdad? ¡Yo! Vale, pues Ahora simplemente vamos a volver Lo antes posible Y a partir de aquí Pues ¡Ay no! He vuelto sin querer aquí Soy inviácil Vamos a coger un montón de objetos De De premios Por las minibadayas Que cogimos anteriormente ¿Vale? Muy bien No quiero coger más minibadayas Por ahora ¿Vale? Quiero esperarme Ya directamente A coger A coger ya los premios Ahora Porque tenemos muchas En el bolsillo Ya que en el anterior capítulo Conseguimos 7 o 8 Del tirón Más las que No habíamos entregado En ese momento Así que Vamos a conseguir Una armadura muy buena Para Rob Me parece Si utilizáis a Rob Yo no lo estoy utilizando Por ahora mucho Vamos a utilizar A todos los personajes No No os preocupéis Vale Nos vamos a entregar Nos dan un pedazo De chaleco de agilidad Ah no Esto es para Eric Es muy bueno para Eric Y el siguiente de 50 Es para Rob Si mal no recuerdo Mira Ya hemos hecho un Otro sello Vale Torera de ladrón Ah Creo que es Torera de ladrón Entonces Ah No sé Mira Ya hemos completado la segunda Y es muy muy bueno Vale Para Eric Aumenta Una barbaridad La agilidad Pero una locura 20 puntos Encanto Y un puto huevo de defensa Es buenísima Este chaleco Es de calidad Ah Rareza Ah Vale Pues se lo voy a poner Ya Que cojones Sería imbécil No Por no ponérselo Me sube todo Vale Perfecto Como veis Ya tenemos a Eric Bastante chetado Como es dificultad A para mejorar Seguramente no podréis Mejorarla Por desgracia Vale Pero bueno En el siguiente capítulo Ya tendré todo El mejor equipo Para todos Y todo por el estilo Vale Para ir ahora El siguiente sitio De ciudad de Fjordom Vale Tendremos que ir Para la gente que no ha ido aún A A la cara del olvido Vale Vale Estamos dejando todo Más o menos Diquelao De acuerdo Y simplemente Vamos aquí Y vamos fuera Esta es la mejor manera De ir rápido Vale Recomiendo que para No ver ningún bicho Vale Para no encontrarnos Con ningún bicho De mierda Simplemente tiraros Una agüita bendita A los sobacos Y sienta fenomenal Sienta perfecto Vale Os vamos al norte Que veis ahí Como una especie De Luces Me cago en mi puta madre Vaya bicho Voy a tirarte Mil pavos Lo siento Por si te hago daño Pero voy a tirar Mil pavos Uy Jade Que rica estás Que rica estás Con esa potencia Tremenda hostia Con la mano abierta Ya está a punto de morir Pues no es tan fuerte ¿Me puedo hacer muerte? ¡Oh! Casi Vale ¿Para que irme? ¿Mismo? Yo que sé Y a ver si Si te necesito Con esto Vale Vale Pequeño Vale Y estoy llevando Este equipo Vale Porque Como sabéis Tenemos el uniforme Y las colas de conejo Del anterior capítulo Que aumentan mucho El drop de objetos ¿Vale? Y eso Las llevo porque Junto conservando Que puedo lanzar monedas De 300 pavos Puedo coger un montón De objetos Muy muy buenos Vale Antes de entrar aquí Hay dos sitios ¿Vale? Uno está a la izquierda ¿Vale? La derecha es Fjordom Pero a la izquierda Hay como una especie De cala de pirata ¿Qué bien? ¿Os da por la revancha Cabrón? ¡Hijo puta! Ah, mierda Hubiera estado genial Vale Todos para él Perfecto Vale Voy a hacer febrero Otra vez Ejeje Tengo que vender Unos cuantos pastas Unos cuantos pastas Vale A ver No, tú no puedes hacer Nada realmente ¿No? Haz un poco de Multifortalecimiento Por si acaso Nos da una hostia Con la mano abierta ¡Fue! Vale Y nada No es un enemigo Tan poderoso ya Porque estamos Bastante chetados Lo deja de ello ya Lo he dejado un poco apartado Es tan bestia Que lo he dejado apartado Vale Vamos a tratar de esto Que es una guardia de vikingos Y tenemos que coger aquí Un par de cosas Bastante buenas ¿Vale? Bien Vale Antes que nada Tenemos que ir Aquí atrás Podemos hablar con esta gente Pero Tendremos Misiones Cuando este Está borrachísimo Si debemos tomar algo Para celebrar nuestro último botín Pero creo que me he pasado Con el agua O a dormir Buenas noches Crack de cracks Muy bien Hay una perla rosa Que es basura Bueno Simplemente es un objeto ¿Vale? Vale Pues el objeto Importante ¿Vale? Debería de estar Estoy flipando Coño Ah mierda Disculpen Es en esta entradita Que hay una especie De entradita secundaria Por aquí No lo he visto Aquí está Una mini medalla ¿Vale? Cogemos Tenemos Una otra Tenemos otra rica Mini medallita Y eso es Más que nada Lo único que tenemos Que coger ¿Vale? En siguientes capítulos Volveremos Hacia aquí Pero por ahora No tenemos nada más que hacer Solo la mini medalla Esto es una especie De eso Cabaña de De machitos Machitos Vikingoeros Machitos Vikingoeros Vale Y entramos a Fjordon Que es nuestro Nuestro siguiente Lugar a visitar Hace un poco de chill Como veis Hay otro orbe Y bueno Por desgracia No podemos abrirla Desde aquí Podemos ir por allí Para ir a una zona Bastante más complicada Pero vamos primero Por la izquierda Y con nuestra amiga La llave Especial ¿Vale? Vamos a poder entrar Vamos primero A mimir la mona Vale Una más Y Simplemente no hay Absolutamente Nada más Por aquí Simplemente hay un objeto Para allí Y aquí no hay nada Hay como gente Preguntándose ¿Por qué está todo Congelado Cuando hace menos 37 grados? No lo entienden ¡Para que Dios! Vale Aquí están Vamos a usar La llave mágica Y ya podemos acceder A Fjordon Esta es la única manera De acceder aquí dentro ¿Vale? Es muy importante Es muy importante Que estatua más guapas De muerte Y destroxado ¿Uso de hecho? ¿Cómo se hace? ¡Ahora, hermana! De hecho, lo que me ha dicho ¡Ah! ¡No, no! ¿Cuánto es la ciudad de Yukinomiya? ¿Puedo decirlo? Perdón Le he cuidado sin querer Un caballo Yo lo he ido Un caballo Yo lo he ido Mira Voy a pillar esto Vale Aquí hay un montón De cofres De cosas de esas Pero Es todo congelado Los cofres también Así que Vamos a ver si hay algún Superviviente Si supervive alguien Es de puta madre Ostros Lo siento, niño Vale Pues Al parecer está Todo congelado Y no podemos ver Absolutamente nada ¡Ah! Me parece que hay un ser viviente En una hoguera ¡Hola, señora! ¿La reina? Oh, mamá ¿Qué? Tres ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! No, nosotros somos pasivos de su nombre, porque tenemos que tener un bello que vivimos con el que es un hombre que es un hombre que es muy magia. Pero no te preocupes. No cómo, ¿es que un hombre que dejó un hombre que es muy triste? ¿Por qué sé? Perdón. ¿Por qué que me consiguen tiempo? Desde el año pasado de la muerte de mi padre, la ciudad de Asakia se ha convertido en un gran momento en la ciudad de Asakia. Nosotros hemos llegado a un momento muy difícil. ¿Ouben? ¡Eso es! El azul azul de la Cremoran. Por lo tanto, tenemos que tener ese ouben. ¡Eso es lo que me parece! Si, ahora está en la casa de la ciudad. Entendido. Si no, no se puede que el fuego se despegue. ¿Es posible que el fuego se despegue a la maja? En realidad, me pidieron que el fuego de la maja de la maja de la maja de la maja. Pero no me preocupes, pero no me preocupes. No hay nada que hacer nada. Si es así, nos vamos a colaborar con el mazo. ¿No se puede dejar que la gente se desvanezca? ¿Puedo decirle a todos? El mazo es el mazo de Shikesubia, en el centro de la ciudad de Sikesubia. Pero, no solo el mazo, sino el mazo. Hay un mazo de mazo, así que hay que tener cuidado. Se llama Jose. Ok, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale, chicos? Ah, vale, gracias. Eres extraña por esa mierda de... De salud, de... bueno, de mirada, pero bueno. Vamos a ver. Aquí, en este bosque, aparece como una especie de oso gigante. ¿Vale? Ah, que parece un oso panda o algo por el estilo. Ese oso nos da cinturón de titán, que es un accesorio que aumenta bastante la fuerza. Quiero obtener dos, esos dos para Eric, ¿vale? Para seguir, saque bastante más. La historia es que es bastante complicado, ya que es un objeto muy difícil de conseguir de ese enemigo. Por eso voy a llevar todas las subidas de drop posibles. Por si acaso, ¿vale, chicos? Además de ese bicho, es una bestia de laverno. Es dificilísimo matarlo. Vale, antes de nada, quería dormir, eso sí. Pero también quería ver esto. Quiero vender algunos objetos, ¿vale? Vale, voy a vender esta guitarra de mierda. El detonante aún no lo voy a vender. Estas rompeespadas me las voy a quedar por si acaso. Sería como borreguillo, no lo estoy utilizando. A todo lo que sea raro, el protector de vida es buenísimo. Quería mejorármelo, pero bueno, no pasa nada. Y este báculo de mierda. Estas lanzas del cagarro. Que he conseguido farmeando. Pero bueno, a partir de ahora vamos a farmear un montón de objetos guapos. Así que no os preocupéis. Que va a estar bastante guapo. Vale, eso era. 27.000 monedas. Vale, más que suficiente. Pues, la historia. Vamos a ir por la derecha de esta zona, ¿vale? Y desde aquí podremos ir a la estepa de Olav. Tendremos que coger algunas cosas. Algunas de ellas muy importantes, ¿vale? Por aquí. Muy bien. Tema de la región de Fjordom. Esta vaca dice exactamente que si va... Así que agarra el toro por los cuernos y aprovecha el día. ¡Ay, Jesús! Vale, dice que va a nevar en este modo. En este sitio creo que nieva en vez de cosas, ¿vale? Nieva. Vale. La historia es, vamos a coger estos objetos. Hay algunos objetos por aquí repartidos. Que son muy, muy útiles. Vale, y estos son los primeros enemigos que vamos a enfrentarnos. Los lucir y luces estos maravillosos y asquerosos al mismo tiempo. Son bastante poco poderosos. ¡Ay! ¿No te quedas con mi magia? ¿Por qué te quedas con mi magia? Vale. Creo que incendio quita bastante. Pues no. Por alguna razón a estos enemigos no les quita incendio. Vale. Vale, pues lo que vamos a hacer. Le he puesto látigo. ¿Vale? Y tenemos habilidades bastante guapas con látigo. A mí me gusta el látigo en sí porque junto con Eric, por ejemplo, podemos hacer cosas bastante guapas. Quita bastante, ataca a todos porque está bien. Está bastante bien. ¡Ju! Vamos a conseguir un montón de objetos con lo que tenemos equipado. Por eso digo que es muy, muy importante. Vale. Otros enemigos son estos. Son los dientes de sable de plata pequeñitos. Quitan un puto huevo. Un animalada. Así que llevan mucho cuidado. Joder, pero macho. ¿Qué os he dicho, hermanos? Vale. Unos menos. Y bueno. Si pasa lo que pase, hacemos lo del lanzamiento de oros en la puta cabeza de esos bichos de mierda. Y los matamos enseguida. Así que no hay problema. Por el poder de la serenación. Vale. Vamos a hacer tornado. Joder. La mitad de la vida. Un tigre pequeñito y sabroso. ¿Qué te parece, hermano? ¿Te parece que está bien este juego? Muy bien. Con un montón de experiencia estos enemigos. Vamos a subir algunos niveles seguramente. No me ha soltado nada. Extraño. Vale. Hemos luchado contra estos. Estos son los bichos. Vale. No. No atacéis a la osa menor. ¿Vale? Así siempre estará en modo dormido. Y eso es un chillanodón. Vamos a hacer un poco de fibra de oro. Vamos a acabar con él. Y este enemigo es el enemigo que tenemos que encontrar. Pero en modo raro. ¿Vale? Por desgracia, ahora está en modo normal. Pero si golpeamos mucho estos enemigos, aparecerá su modo extraño. Que es el enemigo que queremos ver en sí. Vale. Debe de estar cerca, en teoría. Vamos a ver. Si no, afuera de cámara, intentaré luchar contra... ¡No! Le he pegado sin querer. ¡Mierda! Lo he hecho sin querer. ¡Ah! ¡En qué paquillo! ¡Ah! Menuda leche. Menuda cacho de trozo de hostia con la mano abierta. Vale. Voy a hacer otra vez fíjole el oro. Porque estos enemigos, como digo, son bastante poderosos. Y no estoy llevando el mejor equipo del juego. Por el me lo he hecho de que quiero que me suelten cosas. Vale. Pues esto. Mirad estas osas menores. Luchad contra ellas siempre de noche porque estarán dormidas. Vale. Qué pena. Vale. Si están dormidas son muchísimo más fáciles de derrotar. ¿Vale? Voy a hacer... Bueno. Podría hacer mini doble potencia. Jave mismo. Para que pegue como Mike Tatum. Vale. Nada aquí. Nada por allá. Voy a hacer una explosión mismo. El ataque más poderoso que tenemos aún con Verónica realmente. Y con esta chica la verdad es que tenemos pocas habilidades de muerte. Pero claro. Estamos hablando de que es curandera más que nada a Serena. Así que tiene muy, muy pocas cosas. Vale. Vamos a hacer un ataque a Ineo y que se mueva. Vale. Pues por desgracia no hemos conseguido el bicho raro de la osa de los huevos. Me da un poco de palo pero bueno. No pasa nada. Vale. Ahora vamos a coger los objetos que están aquí tirados en el suelo. Ah. Aquí hay un puto mineral. Bueno. No está mal. ¡Epa! ¡Ping! Vale. Vamos a llamar al caballo. Para ir un poco más rápido. La verdad es que... Tampoco es que den objetos muy buenos. No es que hay por aquí tirados en el suelo. Y el 90% se pueden coger. Hasta la nieve de mierda perpetua se puede comprar si la necesitáis para la alquimia. Siempre en edición definitiva, por supuesto. Es la mejor edición en diferencia. Por desgracia, se ve un poco peor que la edición original. Pero, pero, pero. Tienen muchísimas más cosas y cosas que te ayudan muchísimo al día, al día, al día de... ¡Joder, macho! ¡Aaah! ¡Oh, pierdo! ¡La venganza! Vale. Aquí viene o... ¿Te vas a morir con dos ataquitos ahora sí? Muerte. ¡Ah! Muerte es un buen... Es una buena habilidad. No lo suelo utilizar mucho, por desgracia, porque... Porque acierta poco. Pero es una muy buena habilidad. Dar un segundo. Porque había un objeto aquí. Vale. Estaba... Vale. Siguiente juego que tenemos que coger está encima. ¡Madre mía! Vale. Hay dragones. Hay que llevar cuidado. Y estos están despiertos. Estos dragones, por el día dueren, por la noche están despiertos. Son fortísimos. Vale. Aquí hay una simiente de conjunción. ¿Vale? Justamente aquí. Este es el siguiente objeto que teníamos que coger. Y después... ¡No! Y después... Vamos a la estepa de Olav. ¿Bajo? ¿Primero? No sé si ir primero o bajo, porque bajo creo que tenemos que ir obligatoriamente. Me da un poquito de palo. ¿Qué hacemos? ¿Luchamos contra los enemigos estos de mierda, tío? Vamos a luchar contra un dracaniche, pero es que son tan duros y tan bestias. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Voy a fenecer, si no huyo. Ah, perfecto. Por favor. Vale. Por favor. Ah, vale, 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 sí, vale, vale. Ah, tres veces. Sí, 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 sí. Ah, cuatro. Vale, vale. Cuatro veces he atacado. Esto debe de ser un chiste, el chiste del peor mal gusto de la historia, pero bueno, lo que vosotros digáis. Estas de las cosas que odio en este juego, tío. Vale, me he recuperado a tope, ¿no? Mejor. Vale, pues nada, ese es el enemigo de mierda que tenemos que evitar a toda costa. Muy bien, vamos a por este último objeto. Ah, creí que no lo había cogido. Me he quedado un poco loco. Es que hay objetos de mierda, tío, que hace un trineo aquí tirado. Ay, decirle a los chicos, a los niños, que recojan mierda, basura, caca. Vale, vale, teníamos que ir aquí, sí. Vamos al mismo lugar, de todas maneras. Estos son hongobongos. No sé si os acordáis de ellos. Uh, y los otros, esos enemigos molan un huevo. Bueno, íbamos a luchar contra unos ahora mismo. Son muy parecidos. Ah, perfecto. Incendio, ¿tú crees que está bien? Ay, mierda. Bueno, así os enseño un poco de Eric. ¿Qué más da? Eric ahora hace tres golpes. Quitan bastante vida. Está bastante bien. Ah, ahí está. Realmente, esa es la habilidad que tiene Eric. Que ataque normal realmente está bastante bien y es bastante fuerte. Vale, articulación. Vamos a hacer... Haría multidehabilitación realmente. Porque este pavo no tiene ningún ataque único. Bueno, un critiquito que te llevas. Quitan bastante vida estos enemigos, por desgracia. Ah, vamos a hacer fuerte al limo mismo. Nada, no lo afecta. Y bueno, podemos hacer alguna habilidad. Lo que pasa que... Si utilizamos alguna habilidad, lo que tenemos con Eric no funciona ya. Pero bueno, la verdad es que no quita más. No quita muchísima vida. Quería que le quitaba muchísimo más. Pero bueno, no pasa nada. Joder, macho. Venga, Sol. Métete esa por el culete. Vale, voy a matar a la máscara. Que es el enemigo más poderoso. A ver, formación. Me parece que tengo que subir un par de niveles. Un par o tres niveles. Porque este sitio es bastante poderoso. O sea, son enemigos muy duros. Y necesito subir de nivel. Siguiente... Siguiente capítulo tendré... Habré subido un poco de nivel. Menos mal que tengo esta habilidad, os lo digo en serio. Si no, esto sería un por culo inmenso. Perfecto, gracias, hombre. Vale. Voy a quedar con este equipo. Porque... Bueno, voy a meter a Cervando. Sí, no. Porque Serena tampoco es muy allá. Y paso, tío. Vale, muy bien. Entonces... Vamos arriba del todo. Vamos a iniciar arriba del todo. Porque ahora tenemos que coger cosas muy importantes. Por ejemplo, este enemigo se puede montar. Y tendremos que luchar contra él. Se pueden coger ahora cosas importantísimas, ¿vale? Pero antes que nada... Vale, antes que nada... Vamos por aquí. ¡Uh! Hay dragones de esos espectrales. Vale. Lo rápido que se le acaba. JDPM, tío. Vale. Vamos a hacer centellada. Que es un ataque que deja a todos ciegos. Vale, está bastante bien. No es el 100% de las veces. Pero acierto muchísimo. Por lo que he estado viendo. La magia no se puede fallar nunca. El aliento tampoco. Así que este juego, pues... O es tonto. O es un cabrón. Que me quiere joder la vida. Vale. Vamos a hacer la habilidad... Danza fogosa. Danza do fogosidad. Vale. Y... Un poquito de espada. Que creo que le van a venir... De cine. A nuestro enemigo, el Dracomonte. Vale. Bueno, un puto pato. Un puto ornitorrinco. Este monstruo del averno. Extraño. ¿De qué vas a pedir tus refuerzos? Ay, boah. Que me iba a sellar la habilidad. Ah, no. Mirielada. Buen ataque. Sí, señor. Es usted muy poderoso, señor. Bueno. ¿Qué cojones? Voy a hacer fiebre del oro. Porque estos enemigos no parecen muy poderosos. Esta habilidad, tío. Lo de ser bando no es normal, eh. Lo de ser bando no es normal. Es un ser poderosísimo. Vale. Pues... Tenemos que ir aquí atrás. Atrás de... De esta... Cabaña. Vamos a encontrar un libro de recetas. Frescura. Ah, ¿qué eres? Alas invernales y báculos escalofriantes. Alas invernales son abuberanes y báculos cosmáculos. ¿Vale? Y además podemos ir adentro. Y creo que podemos dormir siempre que queramos. Cosa que ahora me vendría genial. Perfecto. Hola, señor. Voy a dormir en su cama. Si... Bueno, yo y mis siete... Y mis siete amigos. Y mi caballo también. Dentro de la puta cama. Y nada. Hemos dormido un poco. Que nos hacía falta. Y ya hemos cogido este objeto. Vale. El siguiente objeto para coger... Vale. Ya está... Arriba. En el bosque de Seidir. ¿Vale? Así que vamos a hacer eso. Porque... Tenemos que hacer eso para... Hacer la historia. ¿Vale? Y aquí en este sitio en el bosque... Vamos a coger objetos bastante, bastante importantes. Vamos a conocer en sí... A quién es la bruja. Muy importante. Vale. Y bueno, como veis hay soldados. Este soldado es un soldado de Eliudor. ¿Qué hacéis un civil por aquí? Este bosque es muy peligroso. Te aconsejo que vayas inmediatamente. Soy un soldado de Eliudor. De los ciudadanos como el que tienes por Fjordom. La bruja malvada congeló la ciudad. Tanto ella como el monstruo que la protege está en algún lugar del bosque. Seguramente crean... Que la bruja es cosa nuestra. Y... Y pensarán que nosotros... Somos la semilla del mar que ha invocado a la bruja. Joder, lo que quitan. Vale. Voy a realizarla a tope tú. Porque si no me quedo sin PM muy rápido. Vale. Aquí vamos a hacer una centellada. Tiene poquísima vida, eso sí. Lo sé que está bastante bien. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues el primer objeto que vamos a coger... Vale. Va a estar aquí a la izquierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Es un objeto de suelo. Es aquí. Es una ramalancha. Es el objeto que necesitamos para crear los objetos que hemos cogido del suelo. Como veis hay bastantes objetos por aquí. Como tirados o cosas de esas. ¡No! ¡Qué oscuro! Limos dragones, mi peor pesadilla. Como unos limos de mierda son más rápidos que yo. Que nosotros. Que todos nosotros. Que la infinidad de nosotros. Venga. Voy a meter este oro por el aorto. Por el orto. Meto el oro. Perfecto. Vale, Eric. Un nivel más. Un objetito. Perfecto. A nivel 40.000 pavos. Le acabo de saltar. No sabía ni que eso se podía hacer. Pero sí. Le acabo de saltar un limo en la cabeza. Mi día a día, chicos. Mi puta día a día. Está un poco de chill, ¿no? Este también. Aquí hay soldados que están intentando ver si pueden encontrar a la bruja. Tracaninas. Asco de enemigos. Dan mucho por culo. Pueden dormir, bajar la defensa. Pueden hacer mil cosas. Antes lo digo, antes pasa que sí. No puedo callarme. No lo puedo hacer. La, 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 la. Vale. Explosión. Joder, macho. Y quedan dos vivas. Mientras no me mate a ninguna. Suficiente. Vale, pues ya está. Vale. Tienen poca vida. Eso sí, estos enemigos. Puguma nivelete. Vale. ¿Puedes aprender algo, Vero? Le llamo Vero porque ya le tengo cariño. Hombre, y respeto. Vale. Antimagia. Impedir que lance conjuros. ¿Para qué coño voy a hacer eso? Vale. Puma. 10 paneles con Verónica. Y eso es un poco más de PM, realmente. Y Rob, vamos a ir para abajo. Baculosaladores. Mierda. Vamos a hacer recuperación de PM. Vale. El viejo. Vale. Y que cure también un poco más de vida. Para la semiresurrección es un poco putomidad. Puedes resucitar dentro de batalla. Vale. Es como una semiresurrección normal, ¿eh? Normal, ¿eh? Ah, normal, ¿eh? Pero dentro de batalla. Vale. Voy a curarme. Disculpen. Muy bien. Vale. Objeto importante. Vale. Vamos a pasar de estos porque he luchado. Uh. Uh. Soldado. Big biggies. Big biggies, soldados. Big biggies. Vale. Vamos a pillar esto. ¡Ah! Hola, señor. Hemos visto desde Liodor. Ha venido desde Liodor para ayudar a Fjeldon. La música. La música. La bruja. ¡Coño! Que congeló la ciudad. Está en algún lugar del bosque. Si acabamos con ella, al verlo vamos al conjuro. Por desgracia, nuestro pelotón se separó por culpa de la ventisca. ¡Hostia! Es que la ventisca es increíble. Hay una ventisca increíble. Yo no puedo verme ni en dos palmos de la nariz. Uh. Esos conejos son muy peligrosos. Intentando luchar contra ellos. Vale. Aquí tenemos una simiente. ¿Vale? Y ahora tenemos que... Hay que ir a un sitio bastante importante. ¿Vale? Es bajo de esta cuevecita. Y vamos a conseguir un objeto. ¿Vale? ¡Ah! No me toques. No me toques. No me toques. Dimo volatore. Dimo volatore. ¡Ah! Vale. Vale. Si cogemos esto, es otro libro de recetas. Platino protector. Para hacer fuentes de platino. Escudos de platino. Escudos de platino son escudos grandes. Y fuentes, pues... Escudo pequeño. Ya tenemos una fuente. Que la cogemos a con Doriana. En la mazmorra esa de Doriana. Del otro lado. Y... Nada más. Simplemente vamos a continuar. Y a ver si podemos encontrar algo que nos clarifique. Nos clarifique... En algún momento algo. Mira con los... Bicharra... ¡Uepa! Se me ha olvidado este. Tenemos que coger este. Que sí se me olvida. ¡Princesa! Elixir de sabio es como una... Agua mágica de 30 RPM. Pero pura 100 aproximadamente. Está bastante bien. Usted. Va a ser destruido. Están demasiado turbidos para moverse. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Van a matar. Van a me... A fenecer. ¡Puño! ¿Estamos luchando contra el Rayorco? ¡Ups! Vaya pedazo de cacho de trozo de hostia con... Ah, el puño encerrado. Bien cerrado. All right. Toma. Gracias por esa lanza de mierda. La pondré en buen recaudo vendiéndola. Ah... Vale. Ese es el último objeto que tenemos que coger. Vale. Y hemos cogido todo. Todo el bosque de Shader. Mmm. Bonito mineral de platino. Ojo azul. Ojos también se puede comprar. Mil pavos cada uno. Así que... Hemos conseguido alguna cosita... Así o así. Pero... Tampoco pasa nada. Vale. Vamos a curar todos los PM. Y yo recomendaría que guardarás... Yo no voy a guardar por si se me crashea la partida y tengo que empezar desde un punto cero. Pero ahora vamos a enfrentarnos contra un bicho bastante poderoso. Os recomiendo que tengáis el espadazo despiadado que tengo con suerte. ¿Vale? Porque si lo tenéis, quitaréis muchísima más vida a este enemigo. Oh, no. Si volvemos hacia atrás, los encontramos de nuevo. Pero no voy a hacerlo porque simplemente repetiríamos esta escena. Es una un poco gilipollez. Pero bueno. Vale. Vamos a continuar en esta preciosa ventisca otoñal. Ahora que estamos en otoño y hace menos calor, también se nota un poco más el fresquete, ¿no? Por las noches, por lo menos. Dios mío. Qué calor que paso. Vaya cacho de trozo de monstruo. Bueno, y el bicho de ese morado también es un monstruo. Me ha dicho tonto a Hendrik. Vaya paliza te está metiendo a Hendrik. Me cae bien este bicho. Oh, no. Es el engendro mágico. Patada a los Phil Jackson. Oh, no. Huelo magia. Quiero comerte la cara. ¿Puedo? ¡Oh! Vale. Se acerca Jormund. En fin. Vamos a ver si podemos matar a Jormund. Vaya. Pues sí que sangra. Vale, pues nos quita esto de vida y ataca doble. Así que cada dos turnos curaros, ¿vale? Joder. Pues puedo atacarle bastante más. ¿Ha aumentado el ataque? Hostia. Ahora hay que llevarse un poco de cuidado, ¿eh? Vale. Madre. Claro. Ha bajado la defensa y ahora quita. Si me da una hostia más fuerte, me mata, pero vamos. ¡Uy! Ah, bueno. Está muerto. ¡Ah! Llevad cuidado. Si vosotros no tenéis esta habilidad, que quita una puta barbaridad, pues ya está. Es una tontería. Si la tenéis y no la tenéis. Realmente esta batalla es bastante fácil. Aunque cuando se sube un montón el ataque... ¡Ojo! Pobre whore. No, Henry. Era mi amigo. De nada, ¿eh? Sir motherfucking Henry. ¡Pum! Espera, déjame que me cure BPM, por lo menos. Sima y vida. Toque la estatua. ¡Ah! Tío, Hendrik, todo por tu culpa, de verdad. ¡Oh, no! ¡Magia de hielo! ¡Qué peor pesadilla! ¿Quién habrá? ¡Qué peor pesadilla! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eso es lo que pasa? ¡Oh! ¡No hay un hombre que llamada a la hermosa! ¡Vamos bien a los dos, ¿eh? ¿Estás bien? ¿Dónde vas? Que por ahí no hay camino, tonto Uy, vos Qué menudo ciego llevo Ah, muy bien He muerto de hipotermia ¿Y por qué utilizas un poco de fuego? Verónica, coño Pero mal que no me he quitado la armadura en ningún momento Qué pesadilla Bueno, pues nada Antes de irnos de aquí, ¿vale? Nos vemos en otro capítulo Espero que os haya gustado este, es broma Vamos a continuar un poco a saber exactamente qué ha pasado Al parecer Este hombre, buen hombre, nos ha ayudado Pues sí No siento lo que siente en su piel Pero sí, sí No siento lo que siente en su piel Pues sí Así que Esa es la misma Yo soy el mafóloga Ekkihalto Estaba en Kremoran Pero ahora es aquí En realidad Cuando se salió a la mujer Siguiente Por el tiempo Mezmán 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 Siguiente No 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 ¿Necesita fuerza bruta? No hace falta que te pierda. No te preocupes. Podemos agradecer a Veronica. ¡Ya! ¡Ah, pues, el Eckehardt! Bueno, no te preocupes. Bueno, eso es lo que está pasando. ¿Vamos a hablar sobre los conceptos de魔os? ¡Ah, pues, vamos a hablar rápido. Vale. Perfecto, pues tenemos que dirigirnos de ahí, ¿vale? A la biblioteca real, pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este, darle like y favoritos, suscribiros. En el siguiente sabremos más de la bruja y de su paradero. Hasta el próximo capítulo. Adiós, chicos.